Chavitos, brothers y brothersitas, ¿ustedes están de acuerdo en que las mujeres trans participen en concurso de bellezas de mujeres y en deportes de mujeres? Les hago esta pregunta porque ahorita se hizo una polémica increíblemente grande en México, porque México va a ser la sede de Miss Universo 2024 y bueno, desde el 2007 México no es el host de este certamen tan importante y regresan a México este año. Así que ahorita Ivonne Montero, una actriz, cantante, bailarina y mil cosas más, salió a la televisión a expresar su inconformidad acerca de que las mujeres trans, o sea los hombres que a través de cirugías y de hormonas y todo se hacen mujeres, está en contra de que ellos participen en certámenes de belleza y no nada más en eso sino también en los deportes de mujeres. Vamos a ver esto porque esto está muy, muy controversial, las opiniones se dividen siempre cuando se habla de estos temas y justamente esto ya llegó a México. Vamos a ver qué pasó. Polémicas declaraciones son las que Ivonne Montero realizó acerca de la decisión de certámenes de belleza de no incluir a mujeres transexuales en las competencias. La actriz expresó de esta manera. Pues es un concurso de mujeres, o sea no tenemos por qué quitar algo que ya está establecido, por qué no sumar, por qué restar, por qué quitar, querer ensombre, ser algo que es tan maravilloso y que tiene un sentido de ser, una razón de ser la belleza femenina, biológica, natural, ¿no? Ya sabemos que muchas van con cirugía, que ya te hará, eso ya lo sabemos, pero estamos hablando de un certamen de belleza femenino. Y aquí estaba hablando justamente de esta concursante española que de hecho ganó, ha ganado concursos de belleza y ha sido súper controversial este rollo, brothers, porque pues ya saben, mucha gente anda en contra de esto y muchos andan a favor. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que deben de permitir que las mujeres trans participen en concursos de belleza de mujeres y en deportes de mujeres? Ahorita vamos a oír diferentes opiniones y yo les voy a expresar la mía. Que ellos mismos empiecen a levantar, que esa organización LGTB, que ellos mismos levanten sus concursos, que se sientan orgullosos, que se organicen. Aquí el problema es la imposición. Ahí tiene razón ella, ¿por qué no hacer una categoría diferente para las mujeres trans? ¿Por qué tienen que ser ellas impuestas, como lo dijo, en los concertámenes de belleza de mujeres o en los deportes de mujeres que son impuestas, quitándole a mujeres biológicamente nacidas como mujeres estas oportunidades de destacar? Entonces, tener una categoría nada más para mujeres trans sería importante, porque le da un lugar especial a las mujeres trans y le conserva el lugar a las mujeres biológicas. Y todo el mundo está feliz y contento, caray. Sus declaraciones ya fueron consideradas como fuera de lugar y desafortunadas, pues recordemos que meses atrás también lamentó la participación de la modelo trans, Ángela Ponce, en Miss Universo. No voy a poder concursar en un concurso de belleza de experimento de un perro con un gato. Son animales completamente distintos. No voy a poner un león con un burro, son distintos. ¿Por qué no? Es como de pronto ves una carrera, atletismo de una mujer trans, ¿no? Que participa con otras mujeres biológicamente femeninas. Y pues nada, es avasallador el triunfo. Ahí tiene mucha razón. Cuando vemos que las mujeres trans participan en atletismo, en luchas, en contra de mujeres, o sea, literalmente los resultados son avallazadores. Y aunque este tipo, estas mujeres trans, digan que han estado en programas de hormonas y que bla, 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 y que ya llevan años en estos programas de hormonas y cirugías y lo que quieran de ustedes, al nacer hombres, simplemente el hombre es muy diferente biológicamente a una mujer. Los huesos de un hombre son más gruesos, son más fuertes que los de una mujer. La capacidad pulmonar de un hombre es más grande que la capacidad pulmonar de una mujer. La fuerza, o sea, todo físicamente, neuronalmente, somos diferentes. Aunque somos la misma especie, somos diferentes los hombres a las mujeres. Entonces, que un hombre trate de transformarse en mujer con hormonas y cirugías y todo eso, no llegan a ese punto, siguen siendo mucho más fuertes que las mujeres. Y está comprobadísimo con todas estas competencias donde las mujeres trans hacen, trituran a las mujeres, caray. Y no se me hace a mí muy justo que digamos. Eso no es correcto. Fíjate que yo no estoy tan de acuerdo. O sea, sí y no. En una competencia física estoy totalmente de acuerdo que no, porque las mujeres biológicas están en desventaja. Por supuesto. Es lo que les vengo diciendo, o sea, es notorio, ¿no? Y mucha gente no entiende por qué están en desventaja. Pues es que es muy obvio la forma como el hombre es formado biológicamente, es muy fuerte, es más capaz físicamente que una mujer en cuestión fuerza, caray. Sin embargo, estás hablando de un certamen de belleza, en donde te requieren disciplina, en donde te requieren belleza, que la belleza es subjetiva, y en donde te requieren inteligencia. Ahí no creo que nadie esté en desventaja. Ahora. Porque estás compitiendo. Para empezar, yo he visto reportajes donde explican que la belleza no es subjetiva. O sea, la palabra subjetiva quiere decir en este caso que cada quien tiene un significado de belleza. Sin embargo, está comprobado científicamente que la belleza es realmente, se puede medir. O sea, la estética en una cara es muy notoria. No es porque te lo inculcaron tus papás o porque la sociedad te dice cuál es belleza y cuál es no. No. El humano capta como belleza a la simetría en una cara. Y hay más caras, hay caras más simétricas que otras. Está un Brad Pitt o está un Cantinflas. Está un Luis Miguel o está un Nodal. O sea, hay caras simétricas que marcan en la psicología de nosotros, en nuestros subconscientes, qué es bello y qué no es bello. O sea, no es, como dice ella, que depende de cada persona. No. Hay un significado de belleza. Y hay muchas cirugías también de mujeres biológicas. Además. Como las podrían tener las mujeres trans también. O sea, sí entiendo que yo también coincido con tu punto de vista. En las competencias físicas sí no se puede porque estamos en súper desventaja. No hay manera. Yo no, yo no, que yo sea el abogado del diablo ni nada por el estilo, pero creo y he escuchado teorías de que físicamente y hormonalmente el hombre y la mujer somos distintos. Que por ejemplo al hombre no se le crea celulitis, problema que a la mujer sí. Entonces es un concurso de belleza. Creo que la mujer iría en desventaja sobre la mujer trans. Ahí totalmente de acuerdo con el enano venenoso, bro. Entonces yo casi nunca estoy de acuerdo con el enano venenoso, pero aquí estoy muy de acuerdo porque tienes razón. Las células adiposas, que son células de fat, de grasa, en una mujer son mucho mayores a las células de grasa que existen en un hombre. La forma como el hombre construye músculo es mucho muy diferente a como una mujer construye músculo. Para un hombre que quiere ser mujer, pues es mucho más fácil estar fit, estar en forma, que para una mujer real. Entonces ahí, como dice él, la mujer real ya tiene desventaja en este tipo de cosas. Ahora vamos a ver qué opinan las mujeres. Creo yo, no soy experto, pues tampoco quiero meterme. Y lo más chistoso de este caso, chavos, es que el hombre, nosotros los hombres, somos los que estamos tratando de defender más a las mujeres, de las mujeres transexuales, a las mismas mujeres. O sea, las mujeres no tienen problema, o sea, en este caso de que una mujer trans entre a competir contra de ella. Nosotros los hombres sí, cuando nosotros los hombres no somos los afectados, pero estamos tratando de defender el lugar de las mujeres en la sociedad. Pero ni a las mismas mujeres les importa, o sea, es un concepto muy raro. Una bronca. O no, porque también para que una mujer trans logre un cuerpo para un certamen de estos, requieres de una disciplina brutal y de hormonas. Entonces, técnicamente, las chicas trans estarían en desventaja. Exacto. Entonces, aquí yo la verdad es que no le veo tanto problema. Sí, creo que juega. Ahí, ¿cómo vas a poner al lado venenoso a discutir con las mujeres de un tema de mujeres? O sea, las mujeres están solapando ese tipo de actitudes o de competencias de las mujeres trans. Entonces, el hombre, pues, ¿cómo queda cuando estás tratando de defenderlas de algo que ellas no ven mal? No les puedes ayudar. Es una locura. Porque el físico del hombre es totalmente otra estructura. Y ya ha habido mujeres trans en España y eso sucedió. Y se ven espectaculares. Bueno, pues, no sé. Brothers, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que deberían de haber en los certámenes de belleza puras mujeres nada más? Y de repente crear otra categoría para mujeres trans. Yo no tengo bronca con eso. Lo que sí tengo, pues, no bronca, pero se me hace injusto en contra de las mujeres, es que se les impongan estos competidores en certámenes de belleza o en deportes, porque, pues, no son iguales. No nacieron iguales. ¿Sí me entienden? Son completamente diferentes. Es como, obviamente, las mujeres no tratan de competir. No se tratan de hacer hombres y competir con hombres porque no van a poder competir. Eso va a ser muy difícil por la forma como nacemos. Entonces, aquí la injusticia es en contra de las mujeres. Pero si ni las mujeres lo ven como injusto, pues, ahora sí, ¿qué se puede hacer? ¿Tú qué piensas? Yo soy Cerralde. Los amo. Lo quiero ver. Quiero leerlos en los comentarios. ¡Puaj! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!